muy buenas tardes chavalería como siempre buena música dentro mi careto y estamos ready para otra sesión de fútbol manager aquí estamos domingo domingo sin fútbol sin fútbol de primera domingo con fútbol de el resto de todas las categorías me hace gracia eso de que no hay fútbol no hay fútbol de primera hay fútbol de selecciones y a partir de ahí hay fútbol de segunda y fútbol de primera red segunda red tercera red fútbol femenino fútbol cadete fútbol juvenil fútbol de escolar fútbol hay que no nos guste tanto o que no os guste tanto o que no les guste tanto ya es otro cantar pero aquí estamos para jugar un poco al fútbol virtual al fútbol de fútbol manager así que echaremos la tarde pues eso hablando un poquito de fútbol hablando un poquito de la vida hablando un poquito de mis aventuras y desventuras en el fútbol manager que parecía que se iban a terminar parece que no parece parece que seguiríamos dando un poquito la la chapa al menos durante un tiempo cuánto no tengo ni idea hasta que el cuerpo aguante hasta que pella se canse no sé lo que antes llegue si me quieren echar que me eche si he colmado ya el la paciencia de de aficionados incluso de mis haters pues habrá tocado su fin de momento seguimos la la aventura vamos con el resumen del último día o hasta dónde nos quedamos que claro la aventura de la copa pues a ver no ha terminado oficialmente no ha terminado pero tiene toda la pinta de que se va a acabar en el primer partido que juguemos y básicamente por el primer partido que juguemos es la vuelta del real madrid y en la ida perdí 3-0 0-3 en salmades en las semifinales así que después de todo de haber sufrido en penaltis con el calahorra en último minuto de la prórroga en el coruso ganarle el derbi a la real en la tanda de penaltis está con el valencia de que marcó una y simón y paró el penalti pues todo eso va a servir para nada para llegar a las semifinales y ni siquiera meternos en la en la supercopa así que no habrá final no habrá nada no habrá absolutamente nada hemos disfrutado el camino lo hemos disfrutado un montón más no hemos podido hacer bueno a ver qué pasa en la vuelta con el madrid pero pero va a estar complicado ganarle 0-3 a un madrid que va con la chorra afuera en liga y en liga eso sí bueno pues la noticia negativa es que es difícil que haya conference league que es la mejor competición del planeta ya lo sabéis así que nos tendremos que conformar con intentar meternos en champions de momento vamos quintos una brechita de 10 puntos con la real parece que el quinto puesto también está muy encaminado y el quinto puesto puede dar incluso champions depende de los rankings de UEFA y demás ya sabéis intentaremos quedar lo más arriba posible pero si no bueno pues el quinto será europa league pues el objetivo es terminar lo más arriba posible en esta en esta liga que quinto después de haber venido el año pasado de no hacer el tito vito raiz un abrazo para todos los que venís de desde allí un abrazo para también tito vito si estás si estás por aquí no sé si estabas jugando supongo que sí veo que estabas jugando al fútbol manager así que entre fútbol manager nos quedamos yo acabo de empezar el directo así que muchas gracias pues estamos vuelta de semifinales de copa en el bernabéu el bernabéu nevao si no es la primera vez que juego un partido nevao con nieve he jugado partidos a bueno pues no sé si a menos 8 o menos 10 grados pero lo de nieve es la primera vez semifinal de copa el partido de ida fue un 0-3 en San Maez así que esto queda poco poco que rascar aquí oye si os imagináis que entre la nieve haya milagro que va a ser que no me dieron me dieron un soberano repaso en en San Maez el Madrid está río de misión río acampará no había visto yo en el fútbol manager lo de la nieve y mira que jugado no sé a qué temperatura estaremos pero me mola líneas azules estamos en enero en Madrid gol de Rodrigo sinceramente con no salir goleado me conformo con no salir goleado de aquí me conformo para la moral y esas cosas que vaya bien rascar algo coger moral pero Madrid dejar de apretar el puto acelerador que vais a la final ya si no hay problema en llamar pechos fríos a los jugadores mía está bien hilado está bien hilado espero que el Madrid en Champions esté con esta con este ritmito que me interesa que lleguen lejos para que el quinto vaya a Champions el año que viene pero es que qué manera de jugar tú niño qué manera es que es un baile es que es un baile bueno vamos a minimizar daños pensar que no es lo importante que lo bueno está por venir sí que me gustaría hostia Vinicius está muerto me gustaría pensar competirle marcarle un gol y esas cosas también estoy con todo el equipo suplente o sea que bueno os imagináis que llegamos a una semifinal de copa y el Atleti te clava el equipo suplente en el once pues eso es lo que he hecho yo hoy vamos a hacer algunos cambios que tampoco quiero que se me mueran a Odriozola por Vélez a Aymar por Nico Serrano algo más de titulares al palo la otra semifinal creo que era el Atlético de Madrid con el Mallorca y si gana el Atlético de Madrid el séptimo va a Europa también o sea que a ver no estoy en esa pelea pero siempre está bien que que el colchón sea mayor por lo que pueda pasar por el hundimiento que pueda venir que me conozco no me toques las palmas que me conozco porque las he liado petardas en otros años a ver vamos a poner a Fran por Guevara vamos a poner a Sancet un ratito por Albisu y tiramos media horita de Sancet después de dos meses el directo anterior estuvo todo jodido parece el Athletic Almería en Samaes Joseba tengo pendiente joder la quería haber visto este fin de semana la entrevista con Iraola de la media inglesa sí he leído algo la quiero ver entera que es es larguita está bien pero siempre es interesante escuchar a Andoni la tengo pendiente gol 2-0 del Madrid dice lo que todos sabíamos sí bueno a ver si le a ver si a ver si dura Andoni en Inglaterra porque no ha ganado ningún partido y está la verdad que está jodidillo la verdad que está jodidillo a ver si remonta un poco el vuelo pero bueno el reto era complicado mi canal favorito de fútbol de YouTube es que son muy buenos aquí los amigos de la media inglesa son buenísimos son buenísimos bueno se acabó la andadura copera nada que no supiéramos hemos perdido 2-0 en el Bernabéu después del 0-3 en el Samadés estaba clarito así que bueno nos despedimos no habrá final de copa este año tampoco hostia los jugadores del Athletic devuelven el dinero a los fans esto hace mil que no hacía y esta vez nos hemos vuelto muy exquisitos jugadores del Athletic iban a devolver personalmente el dinero a los aficionados que compraron entradas debido al ridículo riodículo ante el Madrid la suma total de entradas estará por encima de los 80.000 pavos ha sido Zubeldi al que pide perdón y demás pero a ver esto era con caro a ver contará las goleadas les tienen que devolver la pasta 1.200 valientes claro esto era con goleadas esto la tuve que devolver cuando perdí 8 me metí 8 el Newcastle cuando me metió 6 el Málaga pero con la copa o sea he perdido 2-0 imagino que es lo que decía que en total han sido 5 yo creo que será por eso que ha sido 5-0 bueno pues les ha salido gratis la gente la gente que ha comprado las entradas para ir al Bernabéu ha pasado frío pero nadie podrá decir que el Athletic de Indica Río no cuida a sus aficionados devolvemos la pasta me han adelantado el partido del Villarreal me han adelantado el partido ¿por qué? ordenación de partidos a cuenta de juega el Villarreal con el Mónaco los octavos de Champions vale 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 ah venía de jugar la eliminatoria previa de Champions bueno la previa la intermedia con el Newcastle que se lo ha follado que me viene bien esto que los equipos de la liga avancen el Atlético Madrid pasa el Villarreal pasa el Valencia pasa hostia están en octavos de Champions Villarreal Atlético Valencia y Real Madrid mal se tiene que dar para que no para que el quinto no vaya a la Champions vuelta a la liga vuelta a los terrenos de juego sin nieve estaría sería raro en el campo el Villarreal a ver en Castellón nieva pero en Villarreal Villarreal pues no mucho partido a cara de perro por la Champions estamos los dos empatados ahí a 50 en puntos Villarreal un partido más y nos jugamos aquí es un puñitazo encima de la mesa a ver que tal se da el Villarreal recuerdo que está jugando Champions viene de jugar Champions juega Champions la semana que viene y minuto y medio y el mini killer que le recuperamos para la causa el otro día que pase de Sancet también que pase de Iñaki pues no pueden árbitro a la hora árbitro a la hora eso que el Villarreal le viene de meter 4 a Newcastle Aymar ay 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 no jodas se ha pasado se ha paseado por vaya anchoa de la defensa pero se ha paseado por la línea oa si les meto el 0-2 en 3 minutos me los estoy comiendo dicho esto dicho esto a ver si están en Champions y jugando bien será por algo algo tendrán un vadio la siendo titular el Di Carrillo no se corta en su realización yo quiero creer que es el el nieto el sobrino del expresidente de la Real quiero creer para los que estáis nuevos a este chico le acabo de fichar bueno en verano pasado pagando la cláusula de 17 millones de euros a la Real Sociedad 17-18 años yo le quiero es mi nuevo Joseba Echeverría y es buenísimo el tío es buenísimo están muy cansados los del Villarreal hay gente que está ya con el gancho y no ha llegado al descanso muchos intuyo que estarán repitiendo anda Adama Traoré por aquí intuyo que muchos estarán repitiendo yo esto lo tengo que aprovechar menudo pieza que el vadio se estuvo a punto de cargar a la Real bueno descanso 0-1 lo estamos haciendo bien físicamente he rotado el otro día están todos bien físicamente los tengo bien Aymar contractura en el gemelo no vamos a arriesgar ni media puede seguir jugando pero no me apetece así que Nico Serrano para adentro que hay que meterle ritmo a esto y tenerlos frescos mira entra Dama Traoré al campo el que le voy a tener que quitar es Sunset uff cabezazo fuera vamos a quitar a Sunset que ya ha cumplido por por hoy al Visu y quien está aflojeando Caprichito está aflojeando Moncayola también vamos a meter a Guevara aire fresco en el centro del campo minutos 72 pasan pocas cosas me gusta es mi forma de vida esta temporada que pasen pocas cosas vamos a tirar la última última ventana Odriozola fuera por Oyer Vélez defensivo y Caprichito estás flojete vamos a meter a Urko por dentro vamos a empezar pasando cosas en los primeros cinco minutos y se ha tranquilizado venga no la liemos no la liemos no se les puede dejar tan fácil no se les puede dejar tan fácil ahí he librado cinco minutitos a partir de aquí táctica bordalás que no se juegue nada entramos al descuento oh mamá vaya pase oh mamá oh mamá a ver igual estoy ganando de aquella manera no porque la segunda parte me están dando un meneíto no curioso pero se están mereciendo el empate oh mamá una y simón en expected goals 2-0-1 pero aquí lo que cuentan son los de Palermo 0-1 victoria fundamental o sea un puñetazo encima de la mesa para la Champions le adelanto al Villarreal con un partido menos tengo 3 puntos más voy directito a la Champions chavales a Valencia hemos venido contra un Levante que está en muy mala racha por lo que veo 5 partidos seguidos sin ganar y nosotros después de nos hemos quedado a Valencia hemos hecho la concentración en el Mediterráneo Levante está ahí todavía en mitad mitad baja hemos hecho después de Villarreal visitita concentración en el Saler y nos venimos a jugar al campo Levante a ver si mantenemos la la rachita ay que bonito hubiera si empezar así que bonito hubiera sido con otro gol en el primer minuto no todos los días son fiesta que mal va el Levante ¿no? muy mal en el partido de la primera ronda mira está Pepe y Lu por aquí todavía en el partido de la primera ronda yo creo de la primera vuelta yo creo que estaban cerca de Europa el Saler le gustaba a Caparro sí sí algunos más yo creo que en el Saler hacen concentraciones de los típicos equipos ahora menos bueno rusos alemanes todos los equipos del norte de Europa yo creo que hacían concentraciones en estos meses de invierno que anchoa madre de dios odriozola hijo tío creo que ha sido tú sí sí joder odriozola tío espabila macho espabila que ganamos en Villarreal y palmamos aquí no hemos hecho nada bueno algo hemos hecho pero estos de levante están jugando en un ritmito bueno va a estar en plena racha negativa entonces quieren cepillar al entrenador o algo raro odriozola la para el portero y al larguero no me jodas mira el sales igual visitita al jacuzzi igual igual me he equivocado en hacer la concentración dani rodríguez ese centro bueno odriozola dani al dos palos venga ya larguero palo no me jodas el mano a mano del primer minuto es un día de que no la anchoa de de su gol y he tenido tres y dos palos aymar el minikiller centro dani odriozola aymar tres tres palos dos pero iros a mamar tío pero que pasa que es una broma esto tres putos disparos a la madera descanso 1-0 perdiendo es que encima me voy perdiendo si quizás si podemos ganar este partido si trabajamos duro como equipo pues lo siento berruezo pero te vas a ir fuera sunset iñaki por dani rodríguez los titulares a jugar no me jodas ah mira este se ha ido fuera este no ha ido no ha ido al palo o sea mentalidad positiva la segunda parte es que si les aprieto esto es un poco vadiola mano a mano vale valor muerto para adentro ahí está el minikiller pase de sunset ¿no? sí ahí está un poco de suerte pero no me jodas vamos a tirar cambios hay mal estás en la B y jugando regulinchi nico serrano si apretamos un poco nos llevamos el partido ahora no me hagáis anchoas en defensa que os conozco vadiola ay minikiller de verdad que es un partido para golear casi fuera de juego es un partido de golear caprichito fuera vamos a meter a Moncayola 20 disparos a puerta 7 para últimos 10 minutos vamos a voy a meter a Karikaburu a pesar de que vadiola está jugando bien a ver si el delantero el toque de magia a ver si quieres los espectesco si hoy me hubieran venido bien pero joder espérate que todavía lo pierdo espérate que todavía pierdo el partido uy uy Odriozola uy Odriozola rozando el penalti tú ¿dónde vas Karikaburu? lo que hubiera lo que le hubiera faltado a Odriozola ahí en Karika Karikabur ahí está el cambio hostia Made in Real Sociedad Allén asiste Zubeldia Allén Karikaburu todo de la Real Sociedad la pega de cojones mentalidad equilibrada uy que todavía todavía la ha lío se celebra pero no mucho Karikaburu Karika Karika tercero ¿qué ha pasado ahí? estaba leyendo el chat doblete de Karikaburu en 10 minutos la pifia al gordero sí, sí pero la ha pifiado pero bien bueno pues pues 1-3 a ver no llega a la anchoa del portero del Zaragoza ayer no sé si la visteis quiero creer que sí bueno a ver es que la anchoa del portero aquella te cuesta puntos esta no le ha costado puntos pero la la anchoa del portero del del Zaragoza contra el Sporting mamita mía qué chorreo ahora buenas Arons muy buenas correcto Joseba eso es de 1-2 a 2-2 en el minuto 96 97 y que el 1-2 se lo habían metido en el 87 88 algo así sería esa sí que duele el partido este venga pita y árbitro me lo llevo es mucho sufrimiento remontada en la segunda parte los cambios del Menda a Lerenda han surtido efecto así que otra victoria más y seguimos afianzando posiciones champions Río gana el premio al manager del mes creo que se lo había ganado una vez también te digo que he necesitado ganar todos los partidos del mes para ser el manager del mes que se lo habían repartido entre Klopp y Valverde por fin llega un entrenador decente a a esta a esta guerra de de equipos de Madrid somos el manager del mes el equipo del mes y Pepo Ada está contento a chuparla a chuparla a chuparla pero bueno la diga también comprar un 9 de confianza de la directiva es que nunca ha estado tan arriba los aficionados un 7 los aficionados es estable cuando la directiva estábamos en números rojos la afición me seguía probando con un 6 confiaba en mi ahora que la directiva está en aquí arriba son exigentes me gusta que sean exigentes si es que me quieren pero pero mola el valencia gana estoy a 18 puntos es que voy a cerrar clasificación europea en la jornada 31 es una puta barbaridad como se nota que este año solo he tenido liga no he tenido distracciones por cierto el Eibar que va 0-0 que he dicho que no juega vencedor pero no he dicho como van 0-0 minuto 32 en Ipurua contra el Huesca Huesca ya no de de Cuco Ciganta desde la semana pasada es como veis como si hay fútbol de no hay fútbol no hay fútbol de selecciones no hay fútbol de primera vamos pero hay fútbol derrota del Villarreal en el campo el español o sea estoy con más 6 y un partido menos como se pone la cosa se empieza a poner la cosa en el punto de que solo el que la puede liar soy yo lo cual no me gusta un cagado seguimos en liga Atletic Leganés en San Mamés seguimos intentando buscar la sexta victoria consecutiva contra un Leganés que está en descenso me parece si no si penúltimo está todo muy apretado pero penúltimo y recuerdo que si ganamos abrimos brecha de más 9 puntos con el Villarreal que el otro día estábamos ahí empatados lesionado Iñaki nada más empezar pues no quiero es que no quiero sustos de ningún tipo así que te voy a cambiar Dani Rodríguez para adentro lo siento Iñaki eso es que el Villarreal estábamos ahí codo con codo cuando he jugado contra ellos hace dos jornadas y ahora me puedo ir a más 9 más el Averaje ya empezamos con los largueros por la parte de arriba pero madera y al fin y al cabo este puede ser el típico partido en el que los jugadores los jugadores lo ven todo hecho ha perdido el Villarreal antes nos dejamos ir y la liamos pardo viene un equipo con hambre que se está jugando la vida hostia y la liamos pétardo Joseba por cierto me cae bien el seleccionador gané solo 25 minutos Iñaki grande Joseba permíteme decirte una cosa dale la vuelta juegan dos partidos el siguiente lo juegan del martes al del martes al miércoles sabes quién va a ser titular ¿por qué? porque sabes que los que no han jugado un día de titulares van a jugar al día siguiente así que yo hubiera preferido que jugarse ayer Iñaki 70 minutos y en el segundo jugar a media horita una cosa así y creo que va a ser al revés y va a llegar justito Iñaki sí eso sí eso sí pero va a llegar va a llegar justito hasta el jueves no está aquí y el jueves no entrena al equipo hará hará un entrenamiento en solitario light de recuperación y entrenar a viernes y sábado en el equipo va a estar va a estar muy límite para llegar para que sea titular creo yo hubiera preferido que fuera al revés bueno aquí estamos al descanso y no he hecho ni el huevo sinceramente voy a meter a Badiola por Karikaburu el mini kill y la rescate podría haber sido los dos setenta no siendo amistosos eso no es raro que lo hubiera hecho es raro es media hora en uno y sesenta minutos en otro casi que casi que seguro eso estaba seguro pero estamos jugando una mierda no he tenido ni una recuerdo que la he pifiado ya en casa contra el me ganó el rayo y me ganó el mayorca en casa vamos a meter al Bisu por Sunset vamos a meter a a Yen por John Martin y mentalidad positiva a ver si tiramos un poquito hacia adelante de esta forma yo creo que sí que va a jugar a ver no lo sé no lo sé que Valverde cuando va a estos campos hace cosas raras en principio es Iñaki y es una especie de superhombre que lo juega a todo pero ojo porque no porque no hacemos nada aquí vamos a meter a Ingeru por la por la derecha y a Dani cambiar a la izquierda uy Alviso está lesionado deshacer deshacer Guevara y Moncayola cuarto cuartito de hora queda qué partido más chusco partido más chusco 0-0 es que no he tenido no he tenido nada descuento ya y 0-0 que se acaba no se pueden ganar todos los partidos de eso soy consciente pero ay este empatito casi que hubiera preferido empatar con el Levante y ganar en casa al al Leganés que es el que se tiene que ganar bueno el Villarreal por cierto juega con el Mónaco que pase el Villarreal que pase el Villarreal empate a 0 en en la cerámica que pase el Villarreal que me interesa recuerdo lo del lo del quinto clasificado para el ranking UEFA cuanto mejor le vaya a los equipos españoles en Europa pues la Liga tendrá una plaza más y el quinto irá a Champions así que seguramente como mínimo voy a quedar quinto me influye me influye así que soy del Madrid del Valencia del Villarreal del Barça el Barça creo que está en Europa League me parece el Barça está en Europa League y el Zaragoza también los equipos de la Liga hay cuatro en Champions están dos en Europa League y en Conference en Conference no hay ninguno en Conference a mí este año no me echaron no sé quién debería haber estar no sé quién es el que falta pero los equipos de la Liga van muy muy bien así que no creo que que haya problemas para que el quinto vaya a Champions la verdad esto no para no juego no juego Europa no juego Copa pero estoy jugando miércoles, domingo miércoles, domingo miércoles, domingo todo el mes en partidos de Liga no sé las parrillas de televisión o los programadores de partidos no sé qué cojones andan pero visitita Las Palmas justo antes de que venga el Madrid a San Mamés así que bueno después de no haber ganado al Leganés vamos a a ver si sumamos otra vez de tres en en Gran Canaria Las Palmas de Pacheta visitita jugosa sabrosa a la isla y entrenador colega así que buen tío Pacheta nos cae bien Pacheta queremos que se salven Las Palmas pero no a costa de de sumar hoy si jugáis contra el Villarreal y eso a eso sí estamos jugando a un ritmo canario caribeño fuera fuera juego fuera juego ¿no? otra pifia al Visu se ha quedado descolgado aquí el lateral izquierdo la madre que te parió ayer Ortiz muy buenas muy buenas un abrazo estamos echando aquí la tarde iba bien la cosa hasta hasta hace 10 minutos iba bastante bien dale 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 con el 22 estoy otro partido de estos como el del Leganés estoy espeso muy espeso y otra pero una cosa es que estoy espeso y otra cosa es que estoy puto dormido pedir más a ver que me han hecho dos ocasiones por que perdemos que no podemos darle el balón a los de amarillo coño vaya primera parte de mis narices vaya primera parte tú pero que os pasa ¿dónde va el portero? ¿dónde va el portero? ¿dónde va el portero? pero vaya primera parte la tradicional caraja cuando viaja a la Atlética la ganarías no me jodas pero si tenía toda la ventaja el central la madre que te parió Unai 2-0 al descanso y merecido y merecido no estoy enfadado únicamente decepcionado pues os vais a comer vais a seguir jugando los mismos chavales por lo menos un rato la madre de ellos llevaba medio como un año sin jugar y me has vuelto a meter el mono en la que tengo más tiempo libre no me eches la culpa Martín no me eches la culpa joder caraja insular la rica salsa canaria sí el mojo picón mojo bien grande el partido mío no 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 ha servido de nada lo de lo de que salgan los mismos a la mierda todo pues 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 Moncayola afuera Sunset en lugar de Caprichito Aymar y Dani por Iñaki a la cuatro cambios venga a tomar por culo del tirón pues si no es el peor partido de la temporada es que no hago nada es que sigo sin hacer nada a broncar a 20 minutos la madre de Dios 15 minutos pues 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 Carricaburu por Badiola porque ya vamos a proteger a que no se canse el Pichichi joder te he visto hablando en la charla al descanso tenía que haber volado algún botellín esa temporada mi objetivo era no cabrear al personal ahora este partido era para lanzar botellín era para lanzar un botellín la madre de Dios y la segunda parte ni te cuento la segunda parte igual sí que lanzamos algo porque aparte del ridículo de la primera es no hemos hecho nada no he hecho una puta ocasión en todo el partido ahora sí que va va a botellín al agua mañana a entrenar no os merecéis día libre después de esta penosa actuación a tomar por culo ya podéis espabilar contra el Madrid he podido estar a más 10 del Villarreal y la he liado petarda en dos partidos sobre todo este pues muy bien ahora hay que intentar romper la racha contra el Madrid contra el Zaragoza y contra la Real Sociedad es que me viene ahora me viene el calendario jodido ya la estamos liando ya estoy en mi ya estoy en estoy en mi salsa en el que la liamos petarda en el último tramo de liga en el que me caigo con todo el equipo espero que no o sea sería mucho caerme sería mucho caerme Pablo Badiol ha lesionado uno o dos días pues espero que sea uno pero aún así es que juego mañana o sea que se pierde el partido contra el Madrid no me jodas no me jodas ha empezado el hundimiento ha empezado el hundimiento después del ridículo insular se viene el Madrid a San Mames el todopoderoso Real Madrid llevo dos partidos con la caraja con la caraja Leganés y y las palmas y ahora se viene una semana de partidos gordos 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 a ver como empezamos que recordé que el Madrid me ha metido 0-3 en copa día grande en Bilbo bien Ortizobic bien a pesar de de venir con alicaídos es día grande es día de de apretarles de nos podrán ganar pero lo vamos a dar todo no como los dos últimos partidos cabrones no está pasando nada no me desagrada que no pase nada espero que el Madrid tenga la mente puesta en la Champions y esas cosas Moncayola está pidiendo el cambio aguántame hasta el descanso por favor estamos ya al borde uy falta uy balón parado casi casi me la enchufa pero es la única ocasión que han tenido vale 0-0 al descanso vamos a quitar a a Moncayola que además tiene amarilla vamos a cambiar la mentalidad a subir un poquito a a equilibrada poña aquí también te estás cascando un partido de de mierda a ver si funciona la conjura del Katesarra espero que la hayan que hayan hecho después la quedada y no antes o por lo menos que sea para desayunar y no para cenar lo que espero es que el Madrid eso es que que se lo tomen con calma que no pasa nada vale prefiero que no pasen cosas sinceramente Sanced Guevara Gallego me engañe aquí un pase un pase profundo vale vale Sanced arriba arriba que Courtois es muy grande hostia la he tenido la he tenido muy clara Karikaburu flojeando John Mario de falta ellos a balón parado ojo Allent también amarilla vamos a hacer cambios Karikaburu estás haciendo un partido de mierda así que Dani Rodríguez Eñaki en punta Caprichito estás medio muerto así que Berruezo para adentro vale se está jugando con balón naranja sí hombre eso es obligatorio hasta ha llegado marzo o así aunque haga un sol de pajolete es obligatorio venga bien joder asfalta hay asfalta hace asfalta es fuera de juego ¿no? joder fuera de juego ojalá pero no sé me cago en mi puta vida una han tenido tío me cago en mi puta vida nico y sunset vamos a acabar con dos puntas y colgando va a hacer centros rápidos me cago en la puta joder mentalidad ofensiva para diez minutos a ver si rascamos algo pero joder ha tenido la de esa con cero cero es que era un partido de cero cero esto esto era un partido de cero cero puto Adeyemi de mierda tío puto Adeyemi es que es que es que va con la ocho de la escuela en Madrid este año es que es la hostia está jugando mal tú cero dos pues tercer partido que no gano y tercer partido que no marco gol he podido irme con más diez del Villarreal y ahora estoy con más siete y dos partidos más que todavía la liamos vamos vamos que la liamos vamos que todavía la liamos Valencia Villarreal vamos soy de soy che hasta la médula che hasta por lo menos que no gane el Villarreal vamos un empatito bueno mira cobramos siete millones y medio del traspaso de Zubillaga al Friburgo que es titular indiscutible allí buena venta ganamos los dos gran jugador una pena pero nos sigue nos sigue dando beneficios venga Valencia Valencia 2 Villarreal 1 y la Real Palma también contra el Atlético Madrid vale vale le sacamos al Villarreal siete puntos y tenemos un partido más y el averaje a nuestro favor y a la Real doce doce a falta de diez partidos no nueve que estamos en la veintinueve nosotros a ver el quinto puesto como mínimo el quinto puesto como mínimo sí a ver fresco fresco va a estar yo se va a tener en cuenta que en Noruega creo que dijeron el otro día que hacía dos o tres grados así que fresco de Noruega va a venir y un Easy Mountain frescos van a venir los dos jugamos contra el Zaragoza el Zaragoza que decía antes está en cuartos de final de la Europa League o sea el Zaragoza también está jugando partidos se ha cargado a la Roma se ha cargado a la Roma juega juega después ahora se viene Parón también pero el calendario Zaragoza también está muy apretado sí lo de Haaland tengo curiosidad uy mira aún hay Simon enfermo resfriado mira estamos hablando del frío que hace en Noruega como es la inteligencia artificial de este juego va a causar baja pues resfriado vamos a mandar a casa dos o tres días hablamos de frío toma frío toma frío parece que nos estáis escuchando cabrones bueno pues venimos a Zaragoza a la Romareda ante un Zaragoza que está en Europa League que está zona media pero en que están en cuartos de final de Europa League y nosotros estamos en racha negativa y ellos en racha positiva llevamos tres partidos sin marcar un gol malas sensaciones con Leganés con Las Palmas hay que levantar el vuelo es eso San Marín no tiene este Inigiro al altar creo que son los únicos que tienen asegurado que no tienen repesca pero hay muchos que que están ahí o depende de la selección que se clasifique tienen repesca o no a ver como se nos da esto que estamos en caidita libre señores no queremos una caidita libre como la del año pasado si es sostenida nos vale pero caída libre no que contra más buena que definición de mierda Iñaki no me jodas ibais 4 para 2 te arranco la cabeza tío definimela bien a ver Zaragoza como decía si está en Europa League está jugando mucho bueno a ver es que yo también he estado jugando mucho entre semana partidos de liga pero ellos tienen que estar cansadetes les tiene que les tiene que pesar un poco vienen de cargarse a la Roma vienen de cargarse a la Roma no es moco de pavo joder vaya dormidas llevo todo todo el directo pegando unas dormidas venga esta y estos pases de mierda es que no me jodas la salvo pero pero todo el puto pero lleváis así 4 partidos tíos y el del llevo así todo el puto directo al palo gol y al balón para madre del amor hermoso vaya empanada que llevo o sea no no me he caído o sea me he caído ya no me estoy cayendo me he caído llevo una empanada que es que no es normal me he puesto a os habéis creído que teníais ya todo hecho y os habéis echado a dormir hijos de puta vale 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 no he dicho nada que el portero del zaragoza también aptul samez también se ha echado a dormir madre de dios urge reunión con el equipo en el zama se quedaron en villarreal no 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 se quedaron el día en la segunda parte del levante joder el portero del zaragoza madre de dios gracias eh te debo una y ahora haced el favor de espabilad al putos palos tío he tirado más al palo que goles joder y ahora me la paras si al final habrá habéis reaccionado bien y entre el palo y el portero venga va sacad el balón de ahí hostias uy larguero ellos vale invitados a pinchos por vivo cuando quiera el portero si marca el Abdul Samez es un colega un compañero es hora de sacar esto adelante y dar todo lo que tenéis esta noche merecemos ganar este partido así que salid ahí y haced venga hostia no voy a hacer cambios seguimos jugad como en el último cuartito de hora de esta primera parte eso ellos se van cansando Miquel Castillo lo tengo muerto el problema es que no tengo creo que lateral derecho ¿quién puede jugar alguien? gallego no has jugado de lateral derecho en tu vida macho David García un rato tu lateral y defensivo Sancet estás en la B Moncayola oye Aymar también estás muy en la B pero es que estás jugando muy bien no te puedo quitar aguantas un poco los voy a exprimir un poquito como naranjitas hoy segundo el Zaragoza en cuanto me aprietan un poco pues que mala pinta tiene esto que mala pinta tiene 3-1 que mala pinta tiene esto 3-1 gol concedido me he caído junto al equipo juego contra la Real en tres días quitamos a Guerrero quitamos a Iñaki y en breve quitamos a Yen me he caído señores con todo el equipo me he caído pero que caída el problema es que me he caído cuando no tenía que caerme si me he caído con el Madrid y ahora Zaragoza y demás el problema es que me he caído con el Leganés y con las palmas nada nada en un pispas me han metido dos y tampoco vamos a que no he hecho nada no he hecho nada 3-1 pues cuarto partido seguido sin ganar un punto de 12 ojo como palme contra la Real ya va a diola 84.000 euros más por alcanzar los 15 goles si me gana la Real se ponen a bueno se ponen a 9 a falta de 7 partidos Villarreal levante Villarreal esto lo gana pues no lo gana y no lo ha perdido por el 89 mantengo 6 puntos con el Villarreal insisto que creo que el quinto va a ser Champions o sea me huele tiene pinta pero ahora mismo la carrera eh Athletic Villarreal es una carrera de cojos espectacular la Real en los últimos partidos pues que tampoco es que no me han recortado no me han recortado mucho y pues mira vienen de perder es que la Real la Real de los últimos 8 partidos una victoria dos empates y 5 derrotas 3 derrotas consecutivas y les están metiendo 4 el Mallorca 3 el Atlético 2 Osasuna solo han ganado a Leibar la Real también viene tocadita tocadita o sea venimos los dos que si firmamos el empate yo igual se lo firmo si me dan a firma el empate yo lo firmo derbi en Anoeta entre 2 torpes ahora mismo 3 derrotas consecutivas de la Real 3 derrotas consecutivas de la Athletic el Villarreal no anda mejor estamos en la pelea por la Champions la Real no pero por Europa y aquí no suma ni el tanto así que vamos a intentar irnos con un buen sabor de boca al parón que después de este partido recuerdo que se viene parón que me va a venir bien pero eso es nosotros llevamos un punto de 12 y cayéndonos un punto de 12 y cayéndonos con malas sensaciones que es peor Badiola ¿quién cojones pasas, tío? ellos también madre de Dios Badiola ajusticiando a uy ¿os habéis fijado? uy botellines le han tirado botellines a Badiola en la esquina la anueta ex de la Real he pagado su cláusula en verano que bien la ha cruzado vale empezamos bien la asistencia de Dani Rodríguez jugando por la izquierda vamos chavales eso que ellos estarán también entre nerviositos y fallones hoy al Zabal uff se tiene que notar a ver igual esto es un carrusel de fallos para los dos lados tampoco lo descarto Badiola otra vez Badiola segundo de Badiola 20 minutos ahora habéis visto que ha retrocedido y no has acercado tanto al corner este tío es muy bueno muy bien invertidos los 17 millones de su cláusula dos tiros dos tiros dos tiros dos tiros a puerta dos goles ellos están tocados también se nota se acaban las botellas en la noventa empiezan a usar el papel el albal se nota están flojetes ahí va Badiola otra vez Dani Caprichito 0-3 antes de la media hora bueno que está haciendo esto os habéis guardado los goles para noeta hijos de puta queríais ganar en a noeta o que podéis haberlos repartido un poco mejor recorta Bryce no, no, no así fue a juego no tiene pinta vamos ese 0-3 teníamos que haberlo sostenido un poquito más en el tiempo que les hubiera hecho daño Iñaki Iñaki al palo gol 1-4 está siendo un chorreo está siendo un absoluto chorreo creo que hay pitos en la noeta ya no a Badiola he tirado cinco tiros Sancet cansado Sancet no vamos a forzar aunque se venga parón Alvisu para adentro 1-4 al descanso resultado histórico ojo eh o sea goleadas del Atletic a domicilio en la noeta yo creo que no no recuerdo ninguna en San Juan Messi 3-0 4-0 hace poquito pero goleada en la noeta y más así de al descanso Iñaki está con una amarilla de la suspensión ah no Iñaki está con una amarilla no queremos que la expulsen no la van a expulsar vamos a meter a Nico Serrano y vamos a meter a dejar a Dani por ahí vamos a meter a Fran en lugar de Caprichito que está por aquí más de contención y seguimos 1-7 en 1930 no creo que llegue al 1-7 Ortizobi no creo que llegue al 1-7 no es mi intención tampoco de hecho mi intención es regular la segunda parte como estamos haciendo que no pase nada que ellos no se metan en el partido y ya está y Santa las Pascuas ¿quién está medio muerto? Castillo Azcona para adentro y me queda una ventana y un cambio no creo que hayamos metido 4 bolsas en Donosti muchas veces y menos en 45 minutos no no me haría ilusión la manita también os digo ya puestos ya estamos así vamos a tirar el último cambio ya Moncayola vamos a quitar a Yen me haría ilusión ya que estamos con 1-4 pues la manita o el hat-trick de Mariola eso sí eso tendría su gracia pero bueno más allá del golear la cosa de recuperar la dinámica positiva me llena un poco más la segunda parte hemos hecho pacto de no agresión que no pasa nada 1-4 todo luego es la primera parte nos llevamos el derbi por aplastamiento y recuperamos la como digo la inercia positiva que es lo más importante ya le metemos 15 puntos a la real y quedan 7 quedan 21 en juego o sea está ya fin quitada Villarreal 1 Las Palmas 1 es que es que el Villarreal también está está muy en la B y en la Almería se mete es esto ojo en la Almería creo que ya estaba en Europa aquí pero en la Almería se mete es esto ahora Las Palmas pues me ha hecho una ayudita muy heavy le saco 8 puntos al Villarreal tengo un partido más pero 8 puntazos y se viene el parón Gais Casarriegui debuta con España con la absoluta si, 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 si hostia con 19 años pues le ha quitado el puesto a Simón un amistoso España 0 Corracia 1 ha jugado pues que un Aysimón es indiscutible absoluto 109 veces internacional Gais Casarriegui primera vez le voy a felicitar que es al chaval solo quería felicitarte por haber disputado estoy encantado por haber disputado has hecho muchas cosas debería estar muy orgulloso de tus logros muy buen tío claro que sí este tío fue hace un par de temporadas creo que era el número 7 o el número 8 de los mejores jugadores jóvenes del juego 19 años internacional absoluto con España siendo portero ojo los dos porteros son del Atleti no sé quién será el tercero ojalá sea Remiro a ver Arnautenas bueno ¿dónde está Arnautenas? en el West Ham el Bilbao Atleti ganando 1-4 al Mirandés ojo el Bilbao Atleti no suba directamente si sube el Bilbao Atletica a segunda y sube el Vasconia a primera red la liamos petarda y el Atletica Champions el Vasconia va también sobradísimo ¿cómo vale Zama? ¿cómo vale Zama? el Atlético Champions el Bilbao Atleti luchando por subir a segunda el Vasconia luchando por subir a primera red y me quería ir del equipo tú menos mal Peyar que lo evitaste si lo estás viendo en diferido gracias y lo siento Gori a los dos gracias a uno lo siento a otro aquí están los Next Game los mejores jugadores los 50 mejores chicos maravilla del fútbol el número 2 es Minikiller Pablo Badiola ojito eh el número 1 es Emmanuel Bonilla de portero del Benfica 19 años hostia tiene que ser muy bueno pero el número 2 talento mío eh ahí hemos ido a Donosti ahí fuimos con el taco 16-75 pagamos su cláusula Minikiller número 2 el segundo mejor jugador joven del planeta es nuestro presumimos de ello es de Donosti sí pero es nuestro empatamos Bilbao Athletic en Ponferrada íbamos ganando 0-2 eh chavales el Baskonia 3-0 el Baskonia va a lanzadís Getafe Getafe 0 Villarreal 0 es que el Villarreal se está cayendo de una manera les eliminó el Mónaco el Villarreal es que no ha ganado en Liga desde el 4 de febrero lleva 2 meses sin ganar en Liga lo único que ha ganado fue al Newcastle le metió 4 y el Villarreal acaba la Liga contra Zaragoza Real Sociedad Real Madrid y Barça o sea perdona pero tiene un calendario jodidísimo yo no quiero decir nada pero lo tengo que hacer muy mal para que se me escape el cuarto puesto pero pero rematadamente mal vuelta a la competición después del parón y partidazo en San Maez contra el Barça el Villarreal recuerdo ha tropezado ha jugado ya y no ha ganado al Getafe así que bueno pues le sacamos 7 puntos ahora mismo con los mismos partidos y se viene partido partido gordo el Barça que va que va a segundo la Liga la tiene muy lejos pero a ver si le podemos competir como le competimos al Madrid ahora dando ese plus que no dimos Aymar mini killer mini killer ay mini killer me interesa como la como la primera parte de esta del Madrid que pase en pocas cosas mentalidad cauca estamos un poco amarrateguis vamos creciendo durante el partido contra el Madrid la verdad es que nos dimos un paso adelante me partieron la cara así que hoy igual no lo damos ya os voy avisando por mucho que que lleguemos empate a cero al descanso con el partido avanzado mentalidad amarrateri hasta el final hasta las últimas consecuencias joder Moncayola hijo bien recuperado eso sí joder otra dormidas todo el puto directo menos mal que está un ahí para salvar el empate este chico es muy bueno este chico es muy bueno uy como la toca el Barça uy como la ha tocado uy como la ha tocado me está generando más problemas que el Madrid en la primera parte pero resistimos que es lo importante vale bien robado mini killer mini killer mini killer ahí la ha roto literalmente arriba bueno hemos tenido un par de ocasiones no hemos tirado un tiro a puerta pero cero cero al descanso estamos compitiendo bien físicamente bien va todo en orden o sea normal seguimos mentalidad cauta nos protegemos balón parado castillo vale vale bueno bueno Pablo Badiola está haciendo un partido flojete le han dado el segundo bota de plata o como sea de los mejores chavales jóvenes y ha bajado un poco el rendimiento Dani Rodríguez y Pablo Badiola flojos Karikaburu para dentro y Aingeru también para dentro el chaval a jugar aquí no nos casamos con nadie uff uff el balón parado no voy a dimitir no voy a dimitir no voy a dimitir Sunset Sunset al el largo me cago gracias por el follow el bandit me cago que bien había definido el cabrón por encima ay putos putos palos y largueros la guerra que me están dando en todo el directo he perdido la cuenta ya ah muy bien si quieres ah que te estás haciendo no pasa nada te estás haciendo autopromo vamos a dejarte de momento como sea más de una te vas a la calle directamente por mucho follow que hayas hecho Sunset vale último cambio me han aguantado muy bien los dos del centro del campo vamos a mantener el caprichito y dejamos al viso las noches de gala son complicadas va bien las noches de gala son duras hay que masticar arena estamos hemos competido muy bien a ver si ya por lo menos el puntito no perder el punto que tenemos ¿no? oye Nico Serrano ajústamela 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 entre palos o al palo la virgen que ocasión 0-0 0-0 muy buen punto hemos jugado muy bien pero hay que dos ocasiones la de Sunset y esta de Nico a Ingeru lesionado cuatro semanas pues mira no vas a cobrar no vas a cobrar el plus chico no vas a cobrar ese plus que tenías muy rico quiero creer que este miércoles habrá partidos este miércoles tica de partidos de liga yo juego todos renovados muy bien vale o sea juego con el Betis y luego hay parón será la final de copa y demás pero tengo un calendario muy sencillo Betis Rayo Almería Mallorca así como no voy a no voy a hablar muy alto que el año pasado hostia hay mar cinco o seis semanas se pierde todo lo que queda en la liga esguince de rodilla chaco en la puta y a Ingeru también tres o cuatro semanas me habéis caído en dos días dos tíos de banda joder Villarreal Osasuna aquí hay partido venga Osasuna Osasuna Opa Rojos 3-1 algún partido tenía que ganar Villarreal ahora nos hemos quedado ya empate a 32 jornadas y más cinco y el averaje es mío quedan 18 puntos en juego le saco cinco más averaje y un calendario bastante bastante asequible Atletic Betis San Mames de nuevo hemos parece que hemos corregido la dinámica negativa esa que tuvimos antes del parón entre la goleada en el derbi lo del Barça pero hay que seguir sumando de tres que quedan seis jornadas y la Champions no se consigue sola les hagamos cinco puntitos al Villarreal pero hay que hay que apretar hay que apretar y hay que sumar mucho Chema muy buenas Osdizovic partido de goles si solo hay uno y es a mi favor también también me vale no soy esta temporada yo de partidos de muchos goles en general lo de lo de Anoeta del derbi fue un poco rara avis otros años si que era un ida y vuelta tal este año me estoy me estoy cuidando para la salud soy más de amarrar y de liarla soy más de amarrar y de liarla Miranda de falta buena parada de Unai buena parada de Unai bien Unai bien Unai este partido es el típico partido tonto que hay que sacar el Betis está en mitad tabla ni pa' ti ni pa' mi se me van me van a marcar ahora lo sé hostia a Yen bajo palos el único que no lo sabía era era Yen me cago en 10 partido flojo 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 vamos a poner mentalidad positiva para la segunda parte vamos a exponernos un poco más que es partido de ganar parece que nos exponemos pero poco eh Nico Serrano al campo caprichito estás jugando mal berruezo para dentro otro solo está medio muerto que calidad tiene este tío recorte interior pumba estaba a punto de quitarle no ha sido fuera de juego por un pelo recorte y de primeras si a Odrio Zola le tengo que quitar que se me va a morir en el campo joder va a diolita mini killer y que pite ya al final 1-0 3 puntos y vamos más contento que unas castañuelas no no aspiro a más eso podía haber sido la sentencia falta pegar una patada pegar una patada que no avance que no avance eso al suelo al suelo al suelo vale hay que defender con todo berruezo berruezo vale acabamos jugada no pasa nada disparo arriba pero acabamos jugada y Sancet y Moncayola los tengo fatal los dos Fran y Alviso todo medio centro hemos pasado de defensivos de ofensivos a apoyo defensivo se nota se nota el canguelo del entrenador 1-0 hay que defenderlo me van a empatar se me va a quedar una cara tonto a ver también es que juegos con los titulares es que son ofensivos no hay más tampoco no es que yo sea defensivo tenemos el balón que vengan ellos minikiller penalti 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 yo creo que ha sacado balón pero clasificación amigo correcto Ortizovic pero yo creo que ha sacado balón a penalti señalado muy bien quien lo tira al minikiller al medio raso como le quiero a este tío 19 goles 2-0 faena de aliño casi otro penalti de estas victorias en las que no se va a acordar nadie pero tenemos un delantero que es top mundial y gana partidos que tiempos que tiempos en los que había un delantero que ganaba partidos minuto 89 90 ya descuento quedan 5 partidos victoria con el Betis 2-0 2 del amigo Vadiola que buen que pedazo delantero es este tío y a falta de que juegue el Villarreal le sacamos 8 puntazos de que juegue Gracias.